El ayo está tomando un pan. Ya. ¿Tío, pan? Claro, un pan. Un pancito, un pancito. Un gollo. Chifre, ¿cuánto chifre? Uno, uno, uno. Arrumbe, no funciona. Miren, miren. Una servilleta. Lo vemos a la mota comiéndose un ceviche. A las 8 de la mañana aquí en Guayaquil, Ecuador. La mota nació en Balsal, pero lleva 30 años ya acá en Guayaquil. Y todo guayaco come encebollado los domingos. Esa misma costumbre se la va a llevar José. Es igualito a la mota, ve. ¿Dónde va José? Y a Héctor. Héctor el Grande. Por ahí lo veo que se me está, que se me esconde ahí. Se ríe, se ríe, Héctor, bebé. Teresa también le es encebolladesca, ve. Antes que le venga el bollo, se está comiendo el pescado, el pan. Y la vemos a Lorenita. Ella también es harto encebollado. Genes de la mota. Aquí vemos a toda encebollada hay que ponerle harto limón. Harto, harto. Eso. Harto limón. Eso. Deja la mota ahí como le pone harto limón, ve. La vemos a Teresa que el destaque se le come la... Bueno, de ahí se procede. Ahí ven los bollos, ve. Los bollos aquí han... Los arroz, me dijo, ¿no? Los arroz, ya. Así, señores. Así desayuna la familia guayaquileña acá en Ecuador. Comida típica. ¿Qué tiene el encebollado de aquí, de Guayaquil? Tiene albacora, hierbita, cebolla, yuca, tomate. Y tenemos allá, miren ese bollazo, ve. Se está comiendo Teresita, ¿sí? Hay otro cebollado. Un bollo, un bollo. Ven a ver. Héctor el Grande se va a comer un bollo, un bollo. Yo también un bollo. Un bollo con arroz se va a comer Héctor el Grande. Y también. Aquí. Ahí vamos el tío John comiendo con salsa, bate. Y no puede faltar el famoso pan, pero tiene ese pan tiecito. Muy bueno aquí el encebollado en picantería Angelito. ¿Qué calle queda la mota de la picantería Angelito? Tienes. 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 Recomiendas a todos los del Bernardino. Que van a comer acá. Para el truco y el truco. ¿Tú también, José, recomiendas a los del Bernardino que van a enseñar acá? Recomienda, recomienda. Sí. A ver, haz una recomendación, una invitación. Mira, Lorenita ni pestañea. Mira, mira. Eso. ¿Ya te trajeron tu bollo? Sí. Ah, ya. Cebollo. Y el bollo sin arroz no es bollo. Míralo. Bueno, ahora sí. Buen apetit. Vamos a servirnos esta delicia.